Venga, siéntese. Es que una amiga de doña Lupita, de una colonia aquí cercana, de donde vivo yo, aquí en el sur de la ciudad de Saltillo, no quiere salir a cuadro porque dice que le quitan la microdespensa. No se pure. Bueno, ahorita seguimos jugando. Hace algunos años nos pusieron la bota en el cuello a todos y nos prohibieron diversiones sanas, entretenimiento responsable, tradiciones mexicanas. Es decir, prohibieron las loterías. ¿Qué daño le hacen los hombres y mujeres, principalmente todas y todos los adultos mayores, que se reunían en sitios como en la calle de Obregón, antes de llegar a Álvarez o en Presidente Cárdenas, para que les pusieran esta bota a todos con la prohibición y la criminalización de algo que es sano y que se jugaba afuera de las parroquias, afuera de las iglesias. Recuerdo en Santanita haber ido y tener ahí una kermés y ver las mesas llenas de gente que jugaba sanamente. ¿Qué daño hacía? Bueno, finalmente se prohibieron. Luego el Catrín dijo que estos no eran juegos apropiados para la gente. ¿Qué quisiera él que jugaran? Juegos caros. No se tiene acceso a ellos. El Catrín no entendió. Luego, me salió. ¿Y esto qué está haciendo aquí? Lupita, mire, usted sí la tiene. Me salió la sirena, el candidato del PAN a la gobernatura, que anda vociferando, que se va seis años y regresa, que regresa haciendo siempre opiniones negativas y destructivas, y que es una petición que le vamos a cumplir. Ahí estaré trabajando donde tú quieres, pero trabajando, cuidándote para que no tenga ningún privilegio cuando te encerremos. Pero bueno, sigue la lotería y salió el borracho Calderón, como siempre. Este hombre aparece en todo el lado, siempre ebrio y cometiendo errores. Yo creo que su estado de veridad actual obedece a que su conciencia no lo deja tranquilo de todas las muertes y desapariciones de mexicanos que tuvimos. El borracho de Calderón será recordado siempre en la historia como el gran usurpador que superó a Vitoriano Huelto. Lo que no contaban ellos es que el Partido Joven propondría como candidato a diputado a Humberto Moreira, el valiente, el valiente que va a hacer que regresen nuestras tradiciones, este entretenimiento responsable, esta diversión sana que a nadie le hace daño. Que todas ustedes, todos, los hombres y mujeres, principalmente los adultos mayores, sepan que esta tradición, que estos juegos en los que ustedes llegaban con unas monedas y que no era el poder apostar ni jugar, sino era el poder socializar, el poder conocer gente, el poder distraerse, el salir de la casa, el salir del encierro de estar todos los días ya pensionado sin poder platicar con nadie, para conocer gente en estos centros sanos en los que se jugaba una tradición tan sencilla como esta. Aquí están las fichas para jugar, las nuevas fichas que ahora se utilizan, pero se utilizan con mucho cuidado porque luego regresa el Catrín, el de la bota, y nos amenaza a todos, pero ellos no podrán con el valiente, con Humberto Moreira, que con su voto llegará al Congreso. Un voto por las candidatas y candidatos del Partido Joven es un voto por Humberto Moreira. Entre más votos tengan las candidatas y candidatos del Partido Joven, se asegura que Humberto Moreira, el valiente, llegue al Congreso del Estado. Vote por el Partido Joven.